¿Qué pasa con la desaparición de Iara? Nos enteramos por parte de los amigos, de las amigas, de la familia, las vecinas, los vecinos que encabezaron los rastrillajes. Así fue todo el jueves, viernes, sábado, hasta que el domingo se hace una marcha a la policía. Cuando se llega a la policía lo que nos plantean es que no pueden ellos accionar si no hay una orden de San Salvador de Jujuy. Y bueno, frente a tanta inacción, a tanta bronca, a tanto dolor, a tanta desesperación porque lo que queremos es que aparezcan las jóvenes, queríamos que aparezcan vivas las jóvenes. Los vecinos, principalmente en la localidad de Palpalal, llaman a un corte de ruta autoconvocado que se hace el día lunes. A la mañana, donde ahí sí aparece la policía, hay situaciones tensas, en la ruta, con las compañeras, principalmente todas las mujeres. Y a las horas aparece el cuerpo de Iara, ¿no? Enterrado en un lugar, semi-enterrado en un lugar donde los vecinos aseguran haber hecho rastrillaje el domingo a las dos de la tarde. Y donde se corta la luz el domingo por varias horas. Frente a esto, se organiza, bueno, se masifica el corte de ruta y se supermasifica una marcha por la ciudad de Palpalal. Impresionante. Y, bueno, tenemos eso. Y ayer, de vuelta en el corte de ruta, de vuelta en la marcha, nos enteramos que otro femicidio de Roxana, que ella pertenece al MTE, que ella había participado de la marcha el día lunes, víctima de femicidio, la envenena, el femicidio hacia Orca. Ella tenía denuncias de violencia realizadas, es lo que nos están contando las compañeras. Así que, bueno, lo que estamos teniendo en Jujuy son tres femicidios, porque veníamos hace dos semanas del femicidio de César, de la localidad de Abrapampa, Iara, ayer Roxana y Gabriela no aparece, ¿no? Y la verdad que lo que es un Estado ausente, pedimos la renuncia de Ekenmeyer como Ministro de Seguridad, tiene que dar respuesta a la inacción de la policía, y pedimos la renuncia también de Alejandra Martínez, que está a cargo del Consejo de la Mujer. Hoy convocamos a una marcha a las 16 horas, desde la Multisectorial de Mujeres y Disidencias, donde, o sea, no solamente, o sea, se han agregado todas las organizaciones sociales, sindicales, parte de la población, o sea, es la sociedad en sí que va a salir a marchar, porque ayer también hubo marcha por todo lado, ¿no? O sea, en diferentes localidades del interior, en Levesma, en Monterrico, bueno, hoy se replicaron un montón de actividades también, a lo largo y dentro de la provincia. Gracias.